Bueno, rápidamente, Nathanael, contanos cuál es la proyección meteorológica. Hoy amanecimos con un fresco dentro de todo agradable. Exactamente, un fresco, un descenso de la temperatura que comenzó anoche y va a continuar todavía por los próximos días, por lo menos hasta el día miércoles y sábado bien tempranito. Y baja la temperatura, y no sé ustedes, pero yo automáticamente, o a mí particularmente, directa, evidentemente se me antoja un matecito. Y es por eso que vinimos aquí al Tereré Literario con Javi para saber qué remedio yuyo podemos tomar en nuestros mates. Uno luego para alegrar el alma, alegrar la tarde ya con este fresquito que se da y también para reforzar un poquito para los alérgicos, Javi, como yo, por ejemplo, que ya está todo constipado. Sí, muy buenas tardes. Así mismo, vamos a aprovechar este frío para tomar remedio yuyo para el mate, ¿verdad? ¿Qué tomamos, verdad? De repente los aromáticos son los que influyen sobre nuestro estado de ánimo, el pide bahí, para calentar un poco el cuerpo, ¿verdad? Después tener los mates amargos, mate dulce. Hay diferente tipo de mates. Justamente acá tenemos lo que nosotros vendemos acá para nuestros clientes, ¿verdad? Cada uno... Bueno, 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 de hecho, el mate, a veces sin frío y todo, hay mucha gente que igual consume, símbolo de que uno procura empezar con todo, un ritual que responde a décadas enteras, igual que el Tereré. Y lo que pretendíamos es mostrar que tanto también se ha avanzado en la manera de presentación de estos productos en el corazón del Mercado 4, Nata, ¿eh? Exactamente, en el corazón del Mercado 4, y nos estaba explicando, ¿a quién no se le antoja, por ejemplo, un mate dulce, ahí con leche calentita, el coco rallado con nariz y la piel de la naranja seca también? Sí, la naranja es importante de repente aprovechar también porque es vitamina C y es para nuestra defensa, ¿verdad? Después tener lo que es los aromáticos que te expliqué, ¿verdad? Que son todos los coloridos, que influye mucho por el olor de repente se toma. Bueno, ahí vemos, por ejemplo, como siempre viva, después... Los retilos, cedrón, burrito, también tiene boldo, ¿verdad? Un poquitito. Y el aní estrellado que se pone en la guampa y la canela en rama, ¿sí? Excelente. Acá, por ejemplo, ¿hasta qué hora te vamos a encontrar para poder llevar los remedios? Bueno, nosotros vendemos por mayor y vendemos también así el paquete de 2.000 guaraníes y por kilo para emprender también hacemos precio especial, ¿verdad? Las naranjas también vendemos así por kilo, baratito. O sea, que le ayudamos también a la gente para si quieren emprender a aprovechar este frío. Excelente. Bueno, ahí, por ejemplo, está colocando ya lo que es el mix, el que quiere llevar una bolsita, pero ya bien surtidito lo van a encontrar también aquí. Así que nosotros vamos a sentarnos acá, lo que está cerca del bracero y vamos a tomar unos matecitos ya aprovechando la baja temperatura. Pregúntale un poco a Javi si ya se recibió de abogado o si dejó por el camino sus estudios. Sí. Javi, ¿te recibiste ya de abogado? Me preguntó Roberto Pérez, ¿cómo va eso? Sí, hace tres años estoy trabajando ya en mi profesión. Qué bonito. Gracias a Dios, tengo muchos clientes acá dentro del mercado y bueno, ahí estamos siempre también trabajando a la par del emprendimiento. Totalmente. Y un abrazo para él. Sí, sí, sí. Gracias, Nata. Cuando uno se propone, llega a su objetivo. Pausa.